Dos horas más tarde al llegar a su casa, salió a abrir Moisés el mayordomo. El hombre era presa de fuerte excitación, y sin darme tiempo a preguntar nada, me dijo apresuradamente. —Señor. Anoche lo trajeron, en un platillo, con estos ojos lo he visto. Era una máquina enorme, de esas que dicen que vienen de otros mundos. Hablaba mientras nos dirigíamos a la casa atravesando el jardín. Y antes de entrar me señaló el centro de la explanada de Gras. Allá están de nuevo, las marcas que vimos la otra vez. ¿Se acuerda, señor de la hierba quemada y de los huecos que nos llamaron la atención? Los ha hecho el platillo. Pepe salió a recibirme y me condujo directamente a su escritorio. Yo me había quedado mudo, las palabras del criado eran algo inexplicable para mí. Y mi amigo no me dio tiempo a salir del asombro. Actuaba con rapidez pero con sereno aplomo. Como viera, en mis ojos, la emoción que me embargaba, sonrió. —Te voy a servir un whisky. Comprendo lo que te pasa —me dijo— y necesitas estar tranquilo, para que puedas poner toda tu atención en lo que debo explicarte. —Pero. —¿Qué significa eso del platillo? Veo que ya Moisés te lo ha dicho. Hizo una pausa mientras me servía el licor, y haciéndome tomar asiento, continuó. Comprendo tu estado de ánimo y deseo enterarte de todo, comenzando desde el principio. Pero, ¿dónde has estado? ¿Por qué no nos avisaste nada? No podía, todo fue vertiginoso, imprevisto hasta cierto límite. No me fue posible comunicarme con nadie, pues me llevaron fuera de este mundo, escúchame tranquilo y no pienses que me he vuelto loco. Lo que te acaba de decir Moisés es cierto. He viajado en un ovni, en uno de esos aparatos a los que el vulgo ha bautizado con el nombre de platillos voladores, he conocido un mundo maravilloso, un verdadero paraíso. ¿Y voy a regresar a él? ¿Qué? Sí. Josip, comprendo tu asombro y tengo que enterarte minuciosamente de todo lo sucedido. Y, además, pedirte que me ayudes a arreglar mis asuntos personales, porque dentro de quince días volverán por mí. ¿Quiénes? ¿De qué estás hablando? Pepe guardó silencio. Me miró profundamente. En sus ojos creí advertir un brillo extraño, una expresión desusada en él. Su mirada parecía penetrar hasta lo más recóndito de m conciencia, y sentí la rara impresión de que, a través de esa mirada, una voz me hablara con palabras inaudibles pero que podía entender en lo más hondo de mi ser y que me decía. Espera y escúchame con toda atención. Abrió el cajón de su escritorio y extrajo el sobrelacrado. ¿Te acuerdas de esto? Asentí con la cabeza. Él abrió el sobre y, extrayendo un voluminoso paquete de documentos continuó. Vas a conocer, ahora, lo que te pedí hacer en caso de mi muerte. Las circunstancias han cambiado en forma tan imprevista. Los hechos a que voy a referirme han modificado de tal manera mi vida, que voy a poner en práctica todo lo que en este sobre te indicara. Con la única excepción de aquellos detalles que se referían a mis instrucciones post-mortem, que ya no van a ser necesarias. Pero antes, prométeme guardar el más estricto secreto, mientras yo permanezca acá. Sobre todo lo que ahora vas a conocer, secreto que mantendrás hasta que yo me haya ido de este mundo. ¿Estás hablando en serio? Enteramente, y por eso te pido que guardes el más absoluto silencio sobre todo lo que vas a conocer y sobre los pasos que ambos hemos de dar en estos días. No me interrumpas. Voy a revelarte un detalle íntimo de mi vida que nadie conoce en este país. Lee esto. Me alcanzó un documento que había extraído del sobre. Era algo así como un diploma, escrito en lenguaje que yo no conocía, y adornado con extraños símbolos y figuras orientales. Está escrito en sánscrito me dijo, y es el título de admisión en una antiquísima orden esotérica secreta, a la que pertenezco desde hace más de treinta años. Ya tú sabías de mis estudios filosóficos y metafísicos. Pero nunca pude revelarte que esos estudios estaban tan avanzados que había llegado al dominio de conocimientos y desarrollo de facultades que muy pocos poseen en este mundo. Desde la muerte de Marita me propuse investigar, en ese terreno, el enigma apasionante de los ovnis. Tenía referencias especiales acerca de ellos y, al amparo de los poderes adquiridos en mi largo adiestramiento esotérico, inicié la labor de hallar la forma de comunicarme con los seres que los dirigen. Después de largos meses de esfuerzos logré una primera comunicación mental, que luego se repitió, telepáticamente, de manera más convincente y positiva. Pude llegar a captar un mensaje inteligible y, al cabo, una conversación concreta y plenamente satisfactoria. De tal suerte, la noche aquella, en el más profundo secreto, me había preparado para recibir un nuevo mensaje, pero en vez del mensaje llegaron ellos, en persona. Había establecido, horas entes, la comunicación acostumbrada, y por toda respuesta recibí esta orden. Esperanos. Pero hablan nuestro idioma. No es exactamente eso, el lenguaje hablado o escrito necesita de la emisión de sonidos, de estructuración de palabras y frases. El lenguaje telepático, por medio de la transmisión del pensamiento, no tiene esas limitaciones. El pensamiento se manifiesta a través de ondas electromagnéticas parecidas a las que emplean la radio y la televisión, y que, en verdad, se encuentran muy cerca de éstas en lo que podemos llamar la escala cósmica de frecuencias. Nuestro cerebro, y todo el sistema nervioso, pueden ser comparados con un sistema transmisor receptor, de una sutileza y ciudad muy superiores a todas las máquinas creadas por el hombre. De tal manera es posible comprender cómo se producen los fenómenos de ideación, o formación de imágenes internas dentro del circuito cerrado que constituye nuestro cuerpo, en otras palabras, como pensamos. Y también la posibilidad de emitir esas ondas y de recibirlas, según sea la potencia y la habilidad que se tenga para efectuar ese trabajo. ¿Me comprendes? ¿Así nos entendimos? Dos horas más tarde, en la madrugada, una luz poderosa iluminó el jardín y vi descender, suavemente, la máquina. ¿Cómo son? Muy parecidos a nosotros, aunque poseen características especiales, diferencias propias a un desarrollo evolutivo con un millón de años, aproximadamente, más adelantado que el nuestro, pero permíteme continuar, que en su momento, conocerás todos esos detalles. Debo confesarte que, pese al fuerte dominio propio a que estoy acostumbrado, como fruto de la férrea disciplina que seguimos en la orden. La presencia de aquella nave extraterrestre en mi jardín me produjo una viva emoción. Salí a la puerta y esperé. Lentamente se descorrió un paño de la cúpula metálica del platillo, dejando al descubierto el marco de una entrada. En ella aparecieron dos personas vistiendo algo así como las escafandras que utilizan nuestros astronautas. Se detuvieron en esa puerta y, mientras de la máquina se proyectaba una escalera mecánica, mi cerebro captó claramente la invitación que me hacían para acercarme y subir al aparato. Venciendo el temor que la parte material de mi naturaleza humana imprimí en mi conciencia, obedecí. Me recibieron con demostraciones inequívocas de satisfacción, y en el silencioso lenguaje telepático que nos comunicaba se me hizo saber que era bienvenido, y tenían la misión de conducirme ante sus superiores para mostrarme cosas que los hombres de este mundo debían conocer. Fui guiado amablemente al interior. Era un recinto circular rodeado de tableros de control. Algo así como la sala de comando de un submarino o una cabina de controles electrónicos. Ahí nos esperaban otros tres tripulantes barra y el que parecía ser el jefe me ofreció una vestimenta parecida. Me dijeron que íbamos a viajar fuera de la tierra. Que no temiera nada, porque su misión era de paz y de enseñanza. Que cumplían órdenes sabías que sólo buscaban el mejoramiento de todos los habitantes de nuestro sistema solar, y que las preguntas que leían en mi pensamiento serían satisfechas, únicamente por sus superiores. Se había cerrado la compuerta del exterior y vi cerrarse, igualmente, otro mamparo de separación interior. Mientras los dos que me recibieran fuera me ayudaban a vestir esa extraña escafandra, los otros ocuparon sus puestos junto a sendos aparatos con múltiples botones. Se escuchó un ligero silbido y la vibración de todo el conjunto me dio a entender que partíamos. Uno de mis asistentes me invitó a mirar por un amplio ventanal, y mi sorpresa fue grande al ver que nos elevábamos con tal rapidez que la tierra empezaba a verse en toda su redondez y, segundo a segundo, más pequeña. Al preguntarles a qué velocidad íbamos, sonrieron. Estamos empleando marcha lenta hasta salir de la atmósfera de este mundo fue la respuesta, más adelante utilizaremos velocidad de crucero. Pasaban los minutos. Desde el ventanal contemplaba absorto, cómo se alejaba la tierra que ya no era sino una simple bola, cual una pelota de fútbol. De pronto un nuevo silbido y una trepidación más fuerte me hicieron notar que la velocidad aumentaba. El espacio que nos rodeaba, fuera de la máquina, era negro, tachonado de diminutos puntos luminosos. En un corto lapso nuestro planeta se estaba convirtiendo en uno de esos lejanos puntos, y no pude menos que sentir un escalofrío en todo mi ser. Mis dos acompañantes me observaban, y uno de ellos me puso una mano en el pecho. Experimenté la sensación de que por mis venas circular a una fuera extraña, algo así como el efecto de un estimulante cardíaco en los casos de shock. El conato de desvanecimiento desapareció y minutos después me sentía reconfortado y sin ningún temor. Me invitaron asiento en uno de los raros pero muy cómodos sillones que habla en el recinto. Todo el conjunto tenía aspecto metálico, pero en los sitios de contacto con el cuerpo era de suavidad y plasticidad superiores a cualquier otro material que yo conociera. Consulté mi reloj y vi que había transcurrido una hora desde la partida. Mientras descansaba, traté de calcular la distancia que nos separaba de la tierra, que sólo era como un gran lucero en el espacio, y mi asombro no tuvo límites al darme cuenta que debíamos encontramos a muchos cientos de miles de millas. Los tripulantes estaban dedicados a observar los mecanismos de control, y pocos minutos más tarde me llamaron al ventanal. Frente a nosotros, muy lejana aún, se distinguía una luz celeste que se agrandaba rápidamente. Esa es nuestra base me dijeron. Al mismo tiempo noté que la máquina disminuía su velocidad. El foco luminoso acercábase vertiginosamente. Dos minutos y pude ver ya, claramente, algo como una enorme bola brillante que, a medida que nos fuimos acercando mostraba los contornos de una gigantesca estructura metálica esferoidal. Nuestra nave fue disminuyendo la rapidez de su vuelo, y pocos segundos más tarde girábamos en torno de aquella mole suspendida en el espacio. Podía apreciarse una serie de extrañas construcciones, posiblemente edificios, y otros aparatos iguales al que ocupábamos, ordenadamente alineados en lo que supuse sería una pista circular de estacionamiento. Nuestra máquina se detuvo exactamente sobre el centro de aquella pista, o lo que fuera, manteniéndose inmóvil a una altura como de 300 metros. A poco, ante las señales emitidas por una de las pantallas de control, comenzamos a descender suavemente hasta posarnos, sin la menor trepidación, en esa gran plazoleta de metal. Los que me habían asistido durante el viaje me dijeron que bajara con ellos. Me regularon unas llaves del casco de la escafandra, y las puertas corredizas se abrieron. Abajo esperaban otros seres con iguales vestiduras, quienes me guiaron hasta una construcción semiesférica a uno de los extremos del lugar en que quedó la astronave. No pude ver, por ninguna parte, focos de luz, reflectores, o algo por el estilo. Sin embargo, todo aquel sitio estaba profusamente iluminado, como si estuviéramos de día. Era como si de las mismas estructuras emanara la luz en todo el conjunto. Fui introducido en ese raro edificio, y mientras atravesábamos varios pasillos y salas, en que aprecié mobiliario y artefactos enteramente distintos a los que yo conocía, me di cuenta que también en el interior reinaba la misma luz de fuera, sin distinguir ventanas ni lámparas de ninguna clase. Nos detuvimos ante un arco cerrado por un mamparo de bruñido metal que, al levantar una mano mi acompañante, se abrió lentamente. Mi guía me invitó a entrar. Al hacerlo, vi que se quedaba atrás y la mampara metálica volvía a cerrarse. Inquieto miré en tomo mío. Estaba en una amplia sala circular, decorada sobriamente con escasos muebles, todos de aspecto metálico. En el centro había una gran mesa del mismo material y ante ella, sentado en un sillón parecido a los que viera en el ovni, me esperaba un hombre de figura imponente que no vestía escafandra sino una especie de mameluco de textura brillante como los muebles. Su estatura era mayor que la de los otros y que la mía siendo su cabeza, proporcionalmente al resto del cuerpo, ligeramente más grande que lo común en la tierra. Por lo demás, el rostro no acusaba diferencias que pudieran ser desagradables a nuestro gusto estético, y pude notar en sus ojos, de brillo inusitado, una aparente expresión de dulzura. No temas me transmitió en el poderoso lenguaje telepático, lenguaje que yo sentía cada vez más nítido y claro en mi interior. Estás entre seres que sirven a todas las humanidades de este sistema planetario, como ustedes lo llaman. Vivimos para la paz, el amor y la lux. Hemos recibido tus mensajes y analizado tus pensamientos. Sabemos que conoces muchas cosas que la mayoría de los seres de tu astro ignoran, y por eso te hemos traído. Ahora te voy a enseñar cómo despojarte del yelmo de tu ropaje protector, pues en esta estancia hemos reproducido, exactamente, las condiciones de la atmósfera y presión de tu mundo, lo que a nosotros no nos afecta mayormente. No te extrañe que ya no use la vestimenta que has visto fuera. Más adelante comprenderás todo esto, porque te vamos a enseñar muchas materias y formas de vida y de trabajo que desconocen por completo en el astro al que vosotros llamáis tierra. Se levantó, y con ademán paternal me ayudó a quitarme el casco de la escafandra. En efecto, la atmósfera y la temperatura en aquel recinto no dejaban pensar que estuviéramos a tan enorme distancia de nuestro planeta. Aún más, noté que mis pulmones se ensanchaban y que todo mi cuerpo recibía como un baño balsámico y reconfortante. Iba a formular algunas preguntas, pero mi interlocutor se adelantó, respondiendo a mi pensamiento. Somos una raza muy antigua, que llegó al grado de evolución que hoy alcanza tu humanidad cuando tu mundo todavía no era habitado por seres inteligentes. Y nuestro reino se encuentra en los confines de este sistema de astros que ustedes denominan sistema solar. Tú vas a visitarlo y verás que ya en él se hallan otros hombres de tu mundo. Descansa acá y me mostró un artefacto parecido a una mesa baja y plana porque dentro de una hora del tiempo que tú conoces, emprenderás el viaje a nuestro reino. Sonrió levemente y salió. Al reclinarme en tan extraña cama sentí como aquella superficie amoldaba hacia la perfección a mi cuerpo, adaptándose, mullida, a las diferentes posturas que tomara, y, al mismo tiempo, me sentía envuelto por una tenue corriente de aire, o lo que fuera, de sutil perfume, que gradualmente me llevó a un profundo sueño.